hola qué tal espero que estéis todos bien con poco más de ganas ilusión ahora que vamos a volver poco a poco a la nueva normalidad y que parece que ya se empieza a ver la luz al final del túnel bueno tal y como se avance en mi anterior vídeo vamos a lanzar una nueva sección de vídeos propios que podréis ver en nuestro canal de youtube madera barbero oficial donde vamos a publicar diferentes temas de que esperemos sean de interés para todos vosotros seguro que sí hoy vamos a hablar de maderas voy a hablaros en concreto de una madera que lanzamos hace poco llamada catalogs y lo que quiero es que la veáis y explicaros brevemente sus propiedades hemos sacado a la venta fondos y aros para guitarra acústica fondos y aros para guitarra clásica diapasones para guitarra clásica acústica y eléctrica y palas y puentes para guitarra clásica y acústica aquí tenemos los fondos de guitarra acústica este set en concreto es muy oscuro aunque ahora veréis que también hay otros tonos y la verdad que es una madera preciosa muy densa y muy sonora apenas tiene poro y tiene una textura súper fina este otro como veis desde un tono más claro tirando rojizo y una de las peculiaridades de esta especie son este moteado que sacan algunas piezas con motas negras en los fondos de guitarra clásica por ejemplo tenemos este muy oscuro y precioso con un corte radial casi en su totalidad salvo en la parte exterior y luego tenemos este otro más claro rojizo y con el moteado negro que os comentaba la verdad que una vez acabada la guitarra y barnizada el resultado es espectacular con los aros lo mismo podemos encontrarnos con algunos más oscuros como este que además tiene un poquito de albura que a mí particularmente me encanta y luego con otros con tonos más rojizos y más claro con respecto a los diapasones comentaros que es una madera muy apreciada y su uso está muy extendido a nivel internacional sobre todo por su dureza y por su alta resistencia al desgaste y por último las palas y los puentes para quien quiera construir su instrumento con todas las partes en catálogos o para combinar con otras maderas proviene de centroamérica y también es conocida como por otros nombres comerciales como por ejemplo ébano mexicano no está incluida en el apéndice cites por lo que no necesita del documento cites para su comercialización por último con respecto al secado comentaros que hay que tener ciertas precauciones porque al ser una madera tan dura y tan densa si la sometemos a cambios bruscos de temperatura puede doblarse o agrietarse y ahora sí me despido de todos vosotros os mando un saludo a todos y para todos aquellos que hayáis sufrido de cerca con más gravedad esta pandemia a través de algún familiar o que lo hayáis sufrido en vuestras propias carnes os quiero mandar un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de madera barber nos vemos en el siguiente vídeo con más cosas interesantes permanecer atentos a nuestras redes saludos y y y y